Ok. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva sesión de las reuniones del IALAB. Hoy día está con nosotros Jorge Pérez. Jorge, actualmente profesor del DCC de la Universidad de Chile y también investigador del IMFD, aparte de ser exalumno de nuestra escuela, así que muy bienvenido, gracias por acompañarnos. En general, su investigación se centra en el análisis de datos semánticos y en el uso de lógica y teoría de la computación en el estudio de redes neuronales modernas. Y ha recibido varios premios por su investigación, incluyendo premios al mejor artículo de cinco conferencias internacionales, la Microsoft Research PhD Fellowship y el premio Ramón Salas Edwards del Instituto de Ingenieros de Chile. Y sus intereses más aplicados están relacionados más al uso de Natural Language Processing en el análisis de datos sociales, médicos y políticos en idiomas españoles. Que lo podrían, de hecho, uno de sus productos más conocidos ahí sería Beto, que creo que varios de acá lo hemos ocupado ya. Así que, por favor, Jorge, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos un poquito de tu trabajo. Ya, súper. Gracias, Alain, por la presentación y por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí en el grupo de la Universidad Católica. Como dijo Alain, yo soy exalumno, hice el doctorado allá con el doctor Cabrera. Así que siempre es bueno que me inviten ahí y poder discutir y conversar. Lo que voy a hacer hoy día, les voy a presentar de un artículo que publicamos en iClear este año. Les voy a hacer la misma presentación que preparé para allá. Y después, al final, voy a discutir algunas cosas adicionales para ver si hay más discusión acerca de las cosas que estoy haciendo ahora y ver cómo podríamos conectarlo y de repente, no sé si hay alguna cooperación con gente del laboratorio. Entonces, la idea más importante del artículo que publicamos este año se resume en este texto. Y la idea es que nosotros podemos usar lógica clásica. Después les voy a decir como específicamente qué parte de la lógica para entender el poder de las Graph Neural Networks. A los que no saben lo que es Graph Neural Networks, igual voy a hacer como una mini introducción, pero yo entiendo que en este laboratorio como que todos al menos deben haber escuchado de qué se trata esto. ¿Por qué esto es importante? Porque finalmente lo que nosotros estamos viendo es como una línea de desarrollo de inteligencia artificial, si lo quieren, en donde como las redes neuronales están como ganando cada vez más poder. Y estamos pasando desde una perspectiva en donde esencialmente le metíamos cualquier cosa a las redes neuronales a empezar a meterle bastante más estructura. Yo sé que la gente del laboratorio, Álvaro, ha estado trabajando harto en eso, en donde yo no solo le meto todos los datos, sino que además la enriquezco con cosas que están por fuera, ya sea knowledge bases o cosas así. En el caso de la Graph Neural Networks, lo que entra es un grafo, entonces yo no solo le estoy dando como datos, sino que le estoy dando estructura de los datos, en el transformer o en las cosas que están haciéndose ahora con personas de inteligencia natural, también hay cierta estructura. Entonces, como que aquí hay un link, y de hecho eso fue lo que nosotros vimos, como un link a formas como de aprendizaje o de razonamiento más estructurales, y finalmente pudimos encontrar como esa pieza que la une. Y eso se trata del artículo, ¿sí? Entonces hay dos teoremas, es un artículo principalmente teórico, al final voy a hablar de algunas cosas más prácticas, pero demostramos dos teoremas que son como los más importantes dentro del artículo. Uno es que las Graph Neural Networks que están basadas en características locales, ¿a quién me refiero con eso? Son como las características, igual después voy a formalizarlo, pero hay distintos tipos de Graph Neural Networks, cuando las características de cada nodo dependen solamente de los vecinos, y así iterativamente, entonces lo que nosotros demostramos es que ese tipo de Graph Neural Networks capturan exactamente una lógica que se usa mucho en representación de conocimiento. Y eso fue bien como sorpresivo para nosotros, en el sentido de que cuando decimos captura, queremos decir que son equivalentes, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a mostrar un poco más adelante, y que sean equivalentes tiene varias implicaciones tanto como teorías como prácticas. Y el otro teorema es que si nosotros mezclamos características locales con características globales del grafo, iterativamente, entonces podemos capturar una lógica un poco más grande, más poderosa. Esa puede ser que tenga menos interés práctico, pero al menos como teóricamente no lo podemos... De hecho, en este caso no la captura, pero voy a ser bastante más específico en estos teoremas, pero esencialmente el mensaje acá es que hay una diferencia importante, teórica, que se va a ver en la práctica, entre solamente actualizar características locales y mezclar características locales y globales. Yo no puedo hacer una demostración formal al respecto. Entonces, el título del artículo es The Logical Expressiveness of Graph Neural Networks. Este fue un trabajo en conjunto con harta gente de distintas áreas. Pablo Barceló, que es profesor ahí en el IMC. Egor, que es un investigador en Oxford. Micael Monet, el nombre justo le puso una coma ahí. Micael, que está en INRIA. Juan, que también es profesor ahí en el DCC. Y Juan Pablo Silva, que es un estudiante mío, que nos estuvo ayudando a hacer todos los experimentos que teníamos que hacer. Entonces, esto lo presentamos como presentamos, entre comillas. Porque todo fue, lamentablemente, todo fue online este año, pero lo aceptaron como spotlight en INCLIAR 2020. Yo tenía harta ganas de ir ahí a presentar el trabajo como en vivo, pero eso fue lo que nos pasó. Otra cosa, si me quieren interrumpir en algún momento, la presentación es bien cortita. Yo espero demorarme no más de 20 minutos en la slide que tengo. Así que si me quieren interrumpir, no hay ningún problema y yo los puedo detener si es que no estamos yendo a alguna parte, pero eso. Entonces, lo primero que les voy a hacer una introducción muy rápida es que, ¿cuáles son las GNN que nosotros llamamos AC, GNNs, de Aggregate y Combine, que usan agregación y combinación? Y que son las que nosotros les decimos que son como características locales. Entonces, esencialmente cuando uno tiene una GNN, esta es como la versión más simple, digamos, de una GNN, lo que tiene como entrada no son solo como input features, no son solo características, sino que lo que tengo es como una estructura, la estoy representando aquí como una red, como un grafo, en donde cada nodo tiene características. Las características están representadas aquí como vectores con colores en distintas posiciones. Ustedes pueden pensar que son simplemente vectores de características. Entonces, tengo como dos fuentes de información. Tengo la información que me dice las características de cada nodo, y además tengo información estructural que me dice que nodos se conectan con que otros no. Típicamente uno puede generalizar esto y uno puede además ponerle características a las aristas, pero en este caso lo que vamos a pensar son, las aristas solo me dan información estructural y las características me dan como la información que representa cada nodo. Y uno puede pensar un montón de aplicaciones, uno podría decir que estos pueden ser como, por ejemplo, personas en una red social y los vectores son vectores de características para cada persona, o pueden ser palabras en una red semántica, y los vectores podrían ser, no sé, Word and Bains. Uno tiene un montón de formas de hacerlo, o sea, un montón de formas de cosas que puede representar con él. Entonces, las ACGNN, Agreed Combined, lo que hacen es, primero se fijan en un nodo, y esto después lo repiten para todos los nodos, pero fijémonos en un solo nodo, entonces fijémonos en este nodo que estoy mostrando aquí en el centro. Y el primer paso es tomar todos los vectores de características de los vecinos de este nodo central. Entonces tengo este nodo central, y junté todos estos vectores de características que son de los que están directamente conectados con este nodo, y a ellos les voy a aplicar una operación. Esa operación se va a llamar una operación de agregación. Hay miles de operaciones de agregación, típicamente uno puede pensar que lo que voy a hacer, no sé, lo más simple podría promediar todos los vectores, o también podría promediar los vectores y hacerle una red fit forward, o podría hacer un pooling, podría hacer muchas cosas, pero lo importante es que conceptualmente lo que tengo son varios vectores, y los voy a agregar para convertirlo en un solo vector. Entonces la salida de esta operación es un único vector. Luego de eso lo que voy a hacer es tomar este vector que resultó más el vector de características del nodo que estoy mirando, y los voy a combinar. Entonces tengo dos operaciones, una que agrega a los vecinos, toma la información de todos los vecinos, y computo un solo vector desde ellos, luego la información del vector central, las combino, tengo un nuevo vector, y ese es el vector que va a ser las características del nodo, las nuevas características del nodo. Entonces una GNN funciona en capas de esta forma, para cada nodo con sus características, agrega a los vecinos, lo combina con las características del paso anterior, y esa va a ser las características del nodo en la siguiente capa, o sea, ahí termina una capa. Y esto lo repite para todos los nodos. Entonces, poniéndole un poquito de fórmula al tema, lo que nosotros tenemos son nodos, los nodos los voy a indicar con el subíndice, y cada nodo tiene un vector de características. Entonces lo que vamos a decir es que las características del nodo B en la capa I, así se le llama, en la capa I, se van a tomar las características del mismo nodo en la capa anterior. Voy a tomar una agregación sobre todos los, con las características de los vecinos del nodo, en la capa anterior, y las voy a agregar, y esas dos las voy a combinar. Entonces esa es la fórmula, y esa es como la versión más general de la aggregate combined graph neural network. Y la mayor parte de la GNN, de hecho muchas veces le llaman de distintas formas, es como graph convolutional network, hay una graph isomorphism network, la mayor parte de ellas tienen esta estructura, y los que cambian son qué es lo que usan para combinar, y qué es lo que usan para agregar. A pesar de que no siempre se ven así, la mayor parte de ellas son de esta forma. Entonces lo que nosotros hicimos en el paper, para simplificar las cosas, que nos concentramos en un tipo, bueno, en general nuestros resultados como negativos van a cubrir todas las posibilidades que ustedes tengan para poner combinaciones y agregaciones, pero cuando demostremos resultados positivos, nos vamos a entrar en una que se llama simple, y que realmente es bien simple, lo que hacemos como agregación es simplemente sumar todos los vectores, y después de que sumamos todos los vectores los pasamos por una capita, aquí una capa lineal digamos, después el vector anterior también tiene una capa lineal, y después le sumamos un bias, y a ese le calculamos una función no lineal de salida. Entonces esencialmente lo que estamos haciendo es como tomando todos los vectores de los vecinos, los sumamos, tomamos el vector, los dos los pasamos por una capa, le sumamos un bias, y le aplicamos una función de activación. Ese es lo que llamamos una simple ACGN, que es como la forma más simple que uno podría tener. Y otro tipo de red es aplicando otro tipo de cosas acá, posiblemente podría ser, no sé, otra capa adicional, o aquí podría ser no una suma, sino otras cosas, un pooling, attention, y ahí va a ir generando distintos tipos de estas cosas. Entonces esa es una de las partes, otra de las partes importantes del trabajo son lo que son los clasificadores lógicos, y los clasificadores lógicos me van a centrar en un tipo de lógica particular que se llama lógica de primer orden con conteo, y les voy a decir rápidamente de qué se trata esto. O sea, como esta es una fórmula, en lógica de primer orden con conteo, les voy a decir qué es lo que está diciendo esta fórmula, y es bien simple la verdad, lo que está diciendo es que, bueno, lo primero es como, ya, déjenme ir un poquito atrás, o sea, ¿qué es lo que es un clasificador lógico? Un clasificador lógico, uno podría pensar que es como una fórmula en lógica, y lo que yo voy a hacer ahora es evaluar esa fórmula, pensemos en grafo, entonces voy a evaluar esa fórmula en cada nodo, entonces voy a decir, tengo una fórmula en lógica, voy a mirar al nodo, voy a decir, ¿este nodo satisface la fórmula sí o no? Y así voy a hacerlo con todos los nodos. Entonces, si se dan cuenta, lo que podría hacer es que los que satisfacen la fórmula, le voy a poner un 1, a los que no satisfacen la fórmula le voy a poner un 0, y de esa forma lo que tengo es un clasificador de nodos con una fórmula en lógica, a diferencia de como, lo podría clasificar con una red neuronal, en este caso lo estoy clasificando con una fórmula en lógica. Entonces me voy a centrar en un caso particular de un tipo de lógica, que es esta de acá, entonces aquí lo que está haciendo esa fórmula es clasificándolo, y les voy a decir qué es lo que está haciendo. Entonces, lo que va a hacer esta fórmula es decir que un nodo tiene un 1, o es true, satisface la fórmula, si es que ese nodo no ve que es de color rojo, en este caso red nos está diciendo como una característica del nodo, o sea, un nodo de color rojo, y existe otro nodo que no está conectado con él, que tiene al menos dos vecinos, ¿por qué al menos dos vecinos? es porque dice al menos dos, y aquí está la arista, entre los dos, de color azul. Entonces, noten que esta es una cuestión media, es una fórmula media extraña, lo que estoy diciendo es como, le voy a poner un 1 al nodo, si es que es de color rojo, y existe otro que no está conectado con él, que tiene al menos dos vecinos azules. Entonces, si se dan cuenta, uno puede, bueno, supongo que si ustedes están estudiando ahí en el departamento de computación, deben haber pasado por matemáticas discretas, o por lógica, o por ciencia de la computación, y uno puede hacer un montón de cosas y fórmulas media extrañas, este es un tipo de fórmula. Se llama con conteo, porque si se dan cuenta, tengo este como mayor o igual 2, que no es como estándar, entonces aquí lo que estoy diciendo es como que tengo al menos dos nodos que cumplen algo, y uno podría cambiar ese 2 por 4, 10, lo que sea. Entonces se llama lógica de primero que es con conteo. Y hay una restricción particular que nos va a interesar, esto que se llama la, lógica de primero que es con conteo, sub k, en donde yo solamente acepto k variables en cada fórmula. Puede parecer un poco extraña la restricción, pero va a quedar claro más adelante por qué es importante. Entonces, foc k, foc con k variables, con k, perdón, quiere decir que yo solamente acepto k variables. Si ustedes miran esta fórmula de acá, esta fórmula de acá solamente usa dos variables, la x y la y. Entonces este es como lo que se llama un foc 2, foc 2. No importa si no entienden exactamente qué es lo que es, la verdad es que una cuestión bastante técnica es simplemente un pedazo de la lógica de primer orden que tiene ciertas restricciones. No es toda la lógica, son ciertas restricciones bien particulares. Cuando yo le restrinjo la cantidad de variables que puedo usar a la lógica, como que dejo de poder expresar todo lo que a mí me gustaría expresar, y como que le restrinjo el poder. Va a ser importante porque lo restrinjo en la vela. ¿Jorge? Sí, sí, pregúntame nomás. Solo para quedar bien claro, en esa expresión anterior, eso sería con un k igual 2, esa expresión, ¿no? Sí, k igual 2. Ya. ¿Sí? Dale. Otra cosa que quieras, el x del red x no es el mismo x que el de blue x. Ya, bacán que me lo hayan preguntado, porque si se dan cuenta, es la misma variable x, pero los scope son distintos. Entonces, en lógica pasa lo mismo que en los lenguajes de programación, que si yo abro un scope nuevo, en un lenguaje de programación, y defino una variable dentro del scope que no está definida afuera, yo puedo reusar las variables de afuera. Y las distintas variables van a tener scope con el que yo defina, ¿no? Eso es lo que pasa en el lenguaje de programación. Entonces, el scope de esta variable es este de aquí, ¿no? Entonces, cuando yo defino esta variable x, es como esa variable x, si bien es la misma variable que la x de afuera, no necesariamente define del mismo objeto. Entonces, el... Bueno, no sé quién me preguntó, pero uno sabe que en programación es una mala práctica, ¿no? Yo no debo estar como reutilizando variables en distintos scope, porque después cuando voy a leer la cuestión se ve como muy extraño, ¿sí? Pero en lógica, esos son ciertos tipos de trucos que lo que hacen es restringir el poder. Una vez que yo... O sea, si yo te dejo usar solo dos variables, tú voy a poder decir ciertas cosas, y lo que voy a poder hacer es como... Voy a poder definir scope nuevos para las variables, pero dentro de este scope tú ya no vas a poder referirte al nodo que tenía afuera. Entonces, esto de acá, a pesar de que no se ve muy bien, como no creo que vaya a quedar muy claro aquí, le da como esta noción de localidad a la lógica. Que es como que yo puedo empezar a hablar de mis vecinos, pero después cuando yo hable de los vecinos de mis vecinos, yo ya no puedo... como no puedo limpiarlos con el inicial, porque tengo que abrir otro scope para poder hablar de los otros vecinos. Entonces, de hecho, esa es exactamente la clave que nos permite relacionar esta lógica con las grafas no las letras. Eso es lo que les voy a mostrar. Jorge, perdón. Entonces, ese truco es el que permite que esto sea FOC 2 y no 3. Sí, sí. De hecho, uno naturalmente, esta fórmula, uno naturalmente la escribiría con tres variables. O sea, uno diría como, existe el red X, existe un Y, X, Y, y después porque aquí pondría otra variable, porque tengo otro, ¿sí? Pero si ponía otra variable, te cambiaste. Ya no está ahí un FOC 2, sino que pasas ahí a FOC 3. Y FOC 3 te permite expresar más cosas que FOC 2. Entonces, la pregunta es como, eso que tú hiciste con tres variables, ¿lo podía hacer con dos variables también? Y aquí le estamos mostrando que sí lo podía hacer con dos variables también. Entonces, parece como sacado de la manga, pero no es tan así. Y eso es lo que les quiero convencer ahora. Entonces, durante el año pasado, el 2019, hubo dos papers que hoy día son bien famosos. Uno se publicó en AAAI, y otro se publicó en Iclear, que lo que hacen es relacionar el poder de las ACGN, de hecho en particular, las que les mostré recién, con un testisomorfismo que se llama el WLT. No importa realmente cuáles son los detalles, pero es una cuestión que está ultra estudiada en teoría gráfica. Entonces, este resultado fue como súper interesante, porque lo que mostró es que no importa cuál sea la GNN que tú uses, nunca vas a poder superar el poder del test WL. y el test WL tiene años de desarrollo. Ahora, cuando uno mira el test WL, es una cuestión como ultra, como bien computacional, es como un procedimiento que te dice cosas y va metiéndote dentro. Entonces, finalmente, si bien el resultado es como lindo, porque te dice como, mira, estoy relacionando lo que hacemos con Graph Neural Network con una noción estándar en teoría de grafo, como que igual, para nosotros, o sea, para mí, cuando yo mire este resultado, ya es bonito, pero igual como que no me está diciendo exactamente qué es lo que hacen las GNN, o sea, como que lo estoy relacionando con otro algoritmo, pero posiblemente estoy perdiendo algo ahí. Entonces, lo que uno, un resultado clásico en teoría de grafos combinatoria, es un resultado del año 92, de gente bien importante, que lo que hace es demostrar que todo lo que puede hacer el WL test se puede expresar en lógica de primer orden con dos variables. Entonces, uno diría como, ya, esto nos permite cerrar el círculo, pero la relación entre estos dos objetos no estaba muy clara, porque la forma en que se relacionan estos dos y la forma en que se relacionan estos dos no era exactamente la misma. O sea, cuando uno se mete a los detalles, uno se da cuenta de que esta relación de acá no es realmente como directa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos en este artículo fue tratar de como cerrar esta relación. De hecho, lo que uno puede demostrar como de entrada, que a pesar de que, si uno lee por encima los resultados, si uno va al paper de, ahí estoy acá, que está como, gente como Lesko, que aquí, y aquí está, Grohe también, y otras personas, si uno lee por encima los teoremas sin ir a los detalles, uno dice ya, pues entonces, la ICGNN son equivalentes al WLTest, después tiene este resultado aquí, es el WLTest equivalente a la logica de primer orden con dos variables, entonces la ICGNN debe ser equivalente a la logica de primer orden con dos variables, debería ser evidente, ¿sí? Pero cuando uno va a los detalles, el diablo está en los detalles, cuando uno va a los detalles uno puede demostrar rápidamente que eso no es así, de hecho, eso es como lo primero que demostramos en el artículo, que hay infinitas fórmulas en la logica de primer orden con dos variables que no pueden ser capturadas con ICGNN, ¿sí? Entonces eso te dice como que hay ciertos detalles en los resultados que te impiden hacer un link directo, y te abre la pregunta que es como la pregunta más importante práctica, que es como si hay muchas fórmulas que no pueden ser de lógica de primer orden con dos variables que no pueden ser capturadas con ICGNN, ¿cuáles son las fórmulas que sí puede capturar la ICGNN? Y eso, porque es interesante porque te dice como cuál es el tope al que pueden llegar estas redes neuronales desde el punto de vista como de lógica clásica. Esa es como la pregunta. Entonces, ¿cuál es la lógica que realmente capturan estas redes? ¿Jorge? Sí, pregúntame más. Perdona, quizás algo que dijiste más al principio de la charla, pero quiero quedar claro. Yo he escuchado que los transformers, tú lo podías pensar como que están trabajando como un grafo por abajo. ¿Estos resultados que tú estás demostrando también aplican para un transformer? Ya, es bacán la pregunta porque eso es exactamente cosas como más técnicas que hemos estado discutiendo con mi estudiante que, de nuevo, es como si tú haces como statement como al voleo, digamos, así como al aire y tú dices como ah, pero mira, los transformers hacen lo mismo que la graph neural network y después tratáis de ver si esto se aplica, lo que tienes que hacer es hacer muy preciso ese statement. ¿Qué significa que un transformer realmente funcione como una GNN o que una GNN funcione como un transformer? ¿Cuál de los dos es más poderoso? Y eso recién lo estamos entendiendo con detalle ahora. ¿Sí? Entonces, esa pregunta es súper interesante, pero para poder responderla necesitáis formalizar varias cosas. De hecho, podemos discutirlo al final, pero hay un paso que faltaba que de hecho hay un paper que lo enviaron este año que está submitido a iClear que yo creo que da como el último paso que faltaba para unir las dos cosas. Entonces, cuando oí el paper dije ya, me ganaron porque yo quería hacer este paso pero no importa, yo creo que ya está. Y eso te va a mostrar, de hecho, lo que demuestra es que los transformers como están definidos son muchísimo más poderosos que la GNN, pero por cosas técnicas. Entonces, igual vale la pena darle una vuelta más y pensarlo un poquito más en detalle. Pero mi mensaje aquí es que para responder ese tipo de preguntas que son como bien profundas al final, como si solo transformes realmente una GNN, tú necesitas ir con los detalles y formalizar qué querés decir realmente con eso. Súper, muchas gracias. Si te doy cuenta, eso no tiene necesariamente que ver con cómo lo usan en la práctica, porque puede ser que en la práctica hagan cosas distintas. Pero la pregunta finalmente es una pregunta bien teórica, ¿no? Es como, ¿tienen un poder o no tienen el mismo poder? O son intrínsecamente diferentes en la forma en que procesan y finalmente dan un resultado. Pero podemos discutirlo después al final. Entonces, la pregunta aquí es abierta, entonces, ¿cuál es la lógica que es capturada por la ACGNN? Y resulta que pudimos responder a esta pregunta y la respuesta es bien natural, porque capturan una lógica que es bastante más simple de entender que la que les mostré antes, que es una que se llama ALSQ, que es un nombre, la gente de Description Logics, no sé si, no sé si tienen un curso ahí de Knowledge Representation, seguramente Jorge Bayer trabaja un poco más en eso, hay como, hay un montón de diferentes lógicas, en lógica descriptiva, y le ponen nombres como bien grandes, esta que encontramos nosotros se llama ALSQ, que esencialmente es una lógica que una de las gracias que tiene es que no usa variables, sino que solo define conceptos, entonces les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo se ve una fórmula en esta lógica, entonces, una fórmula en esta lógica se ve como de esta forma, es como la sintaxis, entonces, esta sintaxis define, acá estoy definiendo personas, estoy definiendo personas que son hombres y que están casadas con un doctor y que tienen al menos tres hijos felices, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, esta es una forma como bastante más simple de definir cosas, porque lo único que hago es como voy definiendo los conceptos, qué cosas son los conceptos y qué relaciones estos conceptos tienen con otros conceptos, entonces aquí digo que un hombre que está casado con una persona que es doctor y además tiene tres hijos que son felices, y el resultado más importante es que una fórmula es capturada por una AC y N, voy a tener que ser un poquito más específico ahí después, si y solo si esa fórmula es expresable en ALCQ. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo va? Para que se entienda como el poder del resultado, dice que dame cualquier fórmula en ALCQ, escribe la fórmula, ¿sí? Una vez que tú la escribís, perdón, no, dame, ya, voy a decirlo, voy a tratar de ordenar un poco, dame una fórmula, cualquiera, da lo mismo cual sea tu fórmula y da lo mismo en la lógica que la escribiste, entonces, ahora, si tú tomas una GNN que tú eres capaz de demostrar que funciona igual que la fórmula, ¿qué quiere decir eso? Que como que de alguna manera tú dijiste esta GNN realmente está implementando esta fórmula, entonces, lo que tú estás seguro es que esa fórmula se puede escribir en ALCQ y al revés, que toda fórmula que se puede escribir en ALCQ se puede representar con una ASGNN, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Y finalmente, ¿cuál es el resultado en simple? es que todo lo que puede hacer una ASGNN es exactamente lo que se puede expresar con una fórmula en ALCQ. Ese es como el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Que cuando ustedes están entrenando una ASGNN, no importa lo complicada que sea la ASGNN, finalmente esa ASGNN está implementando una fórmula y esa fórmula está en esta, en este lenguaje, en esta lógica ALCQ, ¿sí? No estoy diciendo que la fórmula sea simple, ni que la fórmula sea simple de leer, ni que sea corta, ¿sí? Puede ser un corcho gigantesco, pero finalmente te dice que no puede ir más allá que esta lógica. Y eso abre posibilidades para otras cosas que las voy a hablar después, como en el trabajo futuro, ¿sí? Pero por otro lado, sabemos que ALCQ es un subconjunto estricto de FOC2, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que se pueden expresar en lógica de primer orden con dos variables, con TO, que no se pueden expresar en el CQ, entonces eso nos dice que, ¿cuál podría ser entonces una GNN para esta otra lógica? ¿sí? Porque esta pregunta es interesante desde el punto de vista práctico, porque si nosotros sabemos que las GNN más estándar son equivalentes a esta lógica, y sabemos que esta lógica es más poderosa que esta de acá, entonces si nosotros encontramos alguna arquitectura de GNN que es capaz de capturar esta, nosotros vamos a saber por este resultado que esta GNN nueva es más poderosa que la anterior. Esa es como la idea. Entonces, esta es una forma como metódica de ir avanzando en el poder de la GNN que vamos construyendo, una forma de hacerlo es como le voy a poner otras cosas que le voy a poner atención, voy a poner una cosa por acá, voy a grabar pooling, voy a ver si me va mejor. De esta forma, si nosotros podemos agregarle algo que sabemos que captura esto, de alguna manera sabemos que lo que acabamos de hacer es mejor que lo anterior y podríamos probarlo en la práctica. Y resulta que es súper simple lo que tengo que agregarle para poder capturar esta otra lógica y es lo que se llaman readouts intermedio. Típicamente la GNN lo que hacen es hacer varias capas de aggregate combine, aggregate combine y finalmente cuando quieren hacer como una clasificación al grafo lo que hacen es un readout que es como que toman la información de todos los nodos y usan eso para clasificar el grafo. Entonces, lo que nosotros proponemos acá es que lo que uno puede hacer es como agregar, combinar, tomar información de los nodos y usar esa información de los nodos a nivel global del grafo que es como el readout para actualizar los nodos de cada uno de los, perdón, para actualizar los vectores de cada uno de los nodos y repetir eso. Entonces, como que metemos el readout entre medio de los aggregate combine. En fórmula, la verdad que para no latearlos pero es como hago la agregación y lo mismo que antes pero además tengo esta función entre medio. Entonces, esta función lo único que hace es tomar todos los nodos del grafo y ahora tengo un nodo que es las características anteriores, la agregación de los vecinos, el readout de todos los nodos del grafo y luego los combino todos. Y cuál es el teorema acá? Es que lo que demostramos es que cada fórmula en esta lógica es de primer orden con dos variables puede ser capturada por una de estas aggregate combine readout GN. Entonces, efectivamente, lo que demostramos con este teorema como el corolario es que las ACRGNN son estrictamente más poderosas que las ACGNN. ¿Por qué es importante? Porque hay mucha gente que ha estado trabajando en cómo hacer como ACGNN más poderosa y lo que nosotros hicimos fue construir una directamente que es más poderosa teóricamente directamente sin tener que hacer estas más poderosas. Aquí solamente unos resultados porque todo esto que les conté hasta ahora son puras cosas en la teoría. Entonces, lo único que quisiera ver es cómo funciona esto en la práctica. Hicimos varios resultados sintéticos. Y aquí les voy a explicar un poco de qué se trata esto. En general, no me gusta mucho poner tantos números en una slide, pero si siguen conmigo como más ordenado lo vamos a poder ir viendo. Entonces, lo que tenemos acá son, en la primera columna estoy diciendo cuál es el tipo de redes que voy a estar usando. Entonces, en la primera fila voy a dar los resultados de las redes AC estándar, como las simples que vimos nosotros, desde 1 hasta 10 capas, de 1 hasta 10 capas como de AC. En la segunda fila tengo la GIN, que es como la Graph Isomorphism Network, que es como la más famosa de las que son muy poderosas. Tiene un teorema que dice que es como la más poderosa dentro de las AC. Y aquí también de 1 a 10 layers. Y las siguientes filas lo que estoy mostrando son ACRs, las que estamos proponiendo nosotros, bien simples, de una capa a dos capas, tres capas. No más capas, no más que esas capas. ¿Cuáles son los resultados de acá? Lo que hicimos fue lo siguiente, para tratar de explicarles con más detalle. Lo que hicimos fue tomar una fórmula, alfa 1 y alfa 2 son fórmulas. O sea, tomamos una fórmula, construimos grafos sintéticos, usamos un constructor de grafos, Erdos Rengi, por si alguien lo conoce, pero esencialmente son grafos aleatorios. O sea, generamos grafos aleatorios y después de generar estos grafos aleatorios, lo que hicimos fue etiquetar los nodos del grafo según una fórmula. Entonces, en este caso le etiquetamos según alfa 1 y en este caso le etiquetamos según alfa 2. Y lo que hicimos fue, de esa forma generamos un train set grande. Y además, de la misma forma generamos un test set. Entonces, esos grafos son grafos sintéticos, pero están etiquetados con cierto patrón, que es la fórmula que nosotros construimos. Ahora, nuestras GNN no saben que están etiquetados con esa fórmula y lo que hicimos después fue entrenar cada una de nuestras GNN en el train set y ver si es que podían generalizar al test set. Esa es como lo que hicimos. Hicimos dos pruebas del test set, uno donde los grafos son del mismo tamaño que usan en entrenamiento y otro donde los grafos son diez veces más grandes que los que usan en entrenamiento para saber si es que podían generalizar bien. Entonces, ¿y para qué hicimos esto? Porque de esa forma podemos mostrar que en la práctica, o sea, que nosotros podíamos aprender realmente la fórmula, no solo hay un resultado teórico. Y lo que les muestro aquí es que, por ejemplo, comparémonos con la GNN. Entonces, si se dan cuenta, esta es una clasificación binaria, entonces, esencialmente la GNN, incluso la de diez capas, no es capaz de aprender ni siquiera el train set, ni capaz de generalizar a lo otro, y esto nosotros sabíamos que tenía que ser así porque le estamos pasando una fórmula que nosotros sabemos que ella no puede capturar. Entonces, de alguna manera tenía que confundirse. Sin embargo, la ACR, incluso la de una capa, en el train set alcanzaba como perfecto, es como acierto perfecto, como que aprendió realmente todo el train set, pero no aprendió solo el train set, sino que se aprendió la fórmula, porque es capaz de generalizar incluso a grafos que son de tamaño más grande. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No lo probamos realmente, lo probamos en la práctica, igual sería bueno como probarlo un poquito más con la teoría, pero en la práctica lo que demostramos es que la ACR, efectivamente, se aprendieron la fórmula, o sea, no se aprendieron como el patrón raro del train set, sino que aprendieron a clasificar cómo lo hacía la fórmula, porque fueron capaces o al azar más grande, y en esta fórmula a voz, que es harto más difícil, igual mostramos que es bastante mejor y que mejora con la cantidad de layers, no alcanza a aprenderse exactamente la fórmula, porque la fórmula es bien compleja, después se les podría mostrar, y aquí uno podría decir, bueno, ya está, aprendieron algo también, y la verdad es que no, porque la fórmula, en este caso, nosotros nos aseguramos que la fórmula etiquetaba más o menos la mitad de los nodos con cero y uno, en este caso, la fórmula era tan complicada que era difícil asegurar eso en grafos al azar, entonces lo que nos pasaba era que los grafos esencialmente estaban etiquetando como 70% positivo y 30% negativo, entonces, esencialmente, estas dos redes lo que hacían era como aprovecharse de eso, no va a decir que todo era positivo y con eso agarraba este acierto de aquí. Sin embargo, estas otras redes fueron capaces de aprender bastante mejor dentro del train y de generalizar incluso un poquito más después. Jorge. Bueno, solo para decir que eso termina la presentación, igual podemos discutir un montón de otras cosas después, pero con eso voy a terminar para que podamos discutir harto. En la tabla anterior dijiste que usaste fórmula, como la alfa 1 era una fórmula que sabías que GIN no iba a andar bien. Sí. Y si en el caso opuesto como esta fórmula sabemos que GIN debería aprender. No, porque sabemos que la debe aprender, pero solamente para lo siguiente, como lo que hicimos fue tomar alfa 1 y alfa 2 son fórmulas en FOC2 que no se pueden expresar en el CQ. ¿Se acuerdan? Lo que yo decía era que la GNN pueden capturar exactamente el CQ. No probamos si la pueden aprender, pero después te voy a decir que sí, porque lo que estamos haciendo ahora muestra que sí la pueden aprender. Pero lo que hicimos fue tomar fórmulas que nosotros sabemos que no se pueden representar por estas de acá. Y entonces sabíamos que no la hay, pero posiblemente podía como explotar alguna otra parte, solo que la fórmula como tal no se le iba a poder aprender. Ya, perfecto. Tu pregunta es si nosotros lo hicimos con fórmulas que sí sabemos. La verdad es que es más o menos, de hecho lo he hecho en experimentos para el trabajo que estoy haciendo ahora. Y sí, si la AC la puede aprender, la HIN también y la AC la puede aprender. De hecho, va a ser como directo en tu pregunta, como si tú pones una fórmula simple, el ALCQ, una AC simple va a ser capaz de aprenderse la fórmula. Una GIN también va a ser capaz de aprenderse la fórmula. Pero ahí no sería como tal vez interesante estudiar como cuánto se demoró en aprender, como para decir tal vez la ACR se demoró mucho menos en aprender la fórmula. Como que es para demostrar como que tal vez este nuevo, este modelo tiene un muy buen approach, que incluso fórmulas que puede aprender estado actual, ya se va a poder aprender más rápido. Sí, es buena la observación. No he mirado eso. En general, yo creo que como no he mirado eso, ni tampoco he visto como si GNN pueden aprender más rápido que otras ciertas cosas. Como que no la he visto como en la comparación de rapidez. posiblemente sí la comparación con menos datos. Tampoco la he probado con menos datos. Esa es mi duda, es que con curiosidad comprobar con otras cosas. Jorge, ¿puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. Entonces, llegué medio tarde, quizás lo explicaste antes, pero no me quedó clara la importancia de los WL test. Entiendo que son solo para isomorfismo de grafos, ¿verdad? Es un test para acercarse al isomorfismo de grafos. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Qué parte no te quedó clara de la importancia? Claro, entonces, en otras palabras, como si lo que estamos haciendo, o sea, si la idea de esto es estudiar como la expresividad de distintas arquitecturas como para redes de grafos, ¿por qué la comunidad entonces se ha enfocado en lo que es isomorfismo de grafos y no en otros problemas de grafos? O si es que también se ha hecho, pero ¿por qué no es el enfoque de quizás esto? Yo creo que es un tema de popularidad. Lo que yo he visto es que hay harta, o sea, el paper más popular es el de Gene y el WL test, ¿sí? pero hay harto otro artículo acerca de expresividad de GNN, de hecho hay uno que es muy bueno que yo creo que está pasando un poco desapercibido, que muestran cómo las GNN pueden implementar algoritmos de programación dinámica. Uno de los autores es uno de los autores del paper de Gene, Stephanie Gielka, y ese paper es muy bueno y habla de expresividad. Hay otro que bueno, ¿qué es lo que dice eso? Que si te doy cuenta te saliste ya del WL test, ¿no? Te fuiste a otras cosas, te fuiste como a programación dinámica sobre gráficos. Hay otro que Sato, el autor de otro, que lo que hace es mostrar que si tú pones, si tú identificas los nodos, que eso es lo que yo estaba hablando un poco de lo que falta entre Transformer y GNN, si tú identificas los nodos entonces las GNN se convierten en aproximadores universales y eso es como un resultado bien fuerte y de hecho se hizo más fuerte en el paper que yo le estaba diciendo ahora que lo mandaron recién a iClear que lo que dice es que te basta con ponerle que es como te basta con inicializar todos los nodos al azar, es como tú tienes features en los nodos y les pegáis un vector random y eso le da más poder a la Graph Neural Network y viene de la misma idea de que si tú identificas los nodos de alguna manera entonces tú pudiste tener más poder y por qué digo yo que esto se compara con el Transformer y ahí voy me estoy metiendo en cuestiones que no he probado ni hay paper con eso sino que es parte de lo que yo he pensado nomás que yo he trabajado en la expresividad teórica de los Transformers y una cuestión que es imprescindible para obtener el buen resultado que tienen son los que se llaman positional encodings que esencialmente están identificando cada uno de los inputs están diciendo este input acá es distinto de este otro entonces lo que yo creo es que ahora se puede hacer un poquito mejor el link entre Transformer y GNN porque ahora tenías esta idea de que la GNN si tú identificas los nodos tienes más poder en el Transformer si tú identificas los nodos tienes más poder y ahora tenís como un setting que es más o menos similar tenís bueno en el Transformer dije no pero son vectores en un conjunto en un set o una secuencia ahora tú podís como considerarlo entre los dos entonces para ir más en específico a tu pregunta como que el WLT sí fue como el primer como el puntapié inicial o uno de los primeros donde dijeron ¿sabes qué? vale la pena usar técnicas de otros lados para ver qué es lo que están haciendo estas graph neural network porque realmente le estamos pasando estructura como íntimo pero va mucho más allá que solo eso de hecho nosotros usamos lógica por parte de lo que me interesa a mí hacer después ahí también podría discutir del trabajo futuro si querés oye algo que te puede servir quizá y no estoy claro dónde lo leí pero lo puedo buscar después si te interesa o sea hablando de lo que son los Positional Encodings y los Transformers es que en algún lado o parche acá mismo de hecho en alguna de estas reuniones vimos que trataban de pasarle una matriz a un Transformer entonces usaban un Positional Encoding para la coordenada aquí y un ¿verdad? para la Y y lo que notaban es que funcionaba igual de viendo más que usando un único Positional Encoding digamos o sea en el fondo que no era necesario tener representadas las dos coordenadas que por dentro podía decodificarlo eso va muy en la línea de lo que te acabo de decir que finalmente los Positional Encoding no están codificando posición sino que realmente están identificando objetos que son distintos es como lo que tú estás poniéndole un identificador no una posición realmente posiblemente como estoy haciendo en el EP es muy importante saber que esta va antes que la otra pero cuando tú estás viéndolo desde un punto de vista como de poder computacional y es lo que están mostrando la Kratner al Network en estos nuevos resultados teóricos es que realmente lo que te interesa es identificar cosas porque realmente tú después querías decir estas dos cosas son distintas porque son objetos distintos a pesar de que tengan las mismas características están como en distintos lugares hay otros en iClear también no sé lo han discutido que lo que hacen es como pasarle una imagen a un Transformer y para eso lo que hacen es cortar la imagen en pedazos nomás y se la pasan como si fuera una secuencia y después identifican las distintas posiciones de la foto ese era el mismo que está ahí mostrando tú no sabía yo que ahí claro para mí tiene mucho sentido el resultado no me impresiona que es como que si tú identificas y de hecho yo apostaría que si haces random features van a dar igual de bien lo tenís que ponerle en una posición pero eso es la teoría no es la práctica como va a funcionar yo solo quería comentar que si entendí bien los readouts son como bien sospechosamente parecidos a self-attention ¿no? no lo había visto así sí y no ok pero sí en el sentido de que tú estás tomando una como que estás tomando las características y estás actualizando las características de él a partir de todos los demás y no porque el readout como lo hicimos nosotros pero eso eso me abre a la idea de que podría hacerlo de otra forma y que posiblemente te va a andar te va a andar mejor lo que nosotros hacíamos era hacer el mismo readout para todos los nuevos entonces como que el readout es una propiedad del grafo realmente ah ok sí y eso te permite hacer varias cosas entre ellas implementarlo súper eficiente porque tú haces un solo readout ¿no? porque hacer un readout para un grafo entero es caro ¿no? igual que el self-attention digamos entonces tú haces uno solo te agarra ese vector y ese vector se lo pega ahí a todos los demás ahora es súper interesante lo que decís tú porque yo creo que vaya a aumentar el poder si es que tú tomas el vector del nodo y hace un readout que va a depender del vector que tomaste y después de actualizarlo eso sería como un self-attention ¿no? claro y mi impresión es que eso le da más poder de hecho quizás le da demasiado pero no me la podría jugar al tiro pero ahí sí que ya se parece demasiado a un transformer de vuelta ¿no? ya ok perfecto bueno gracias Jorge sí dale una consulta que yo creo que muy buena muy buena muy interesante los resultados que encontraste una cosa que me pasa a veces cuando veo estos resultados es que por ejemplo no se podía en su momento se demostró que una red neuronal fit forward con una o dos capas de profundidad podía representar también cualquier función y hay teoremas con respecto a eso ¿no? teóricamente ¿no? pero todos sabemos la práctica de que si bien eso teóricamente es así como que le cuesta hacer llegar a en algunos casos y algunas de las cosas que se han hecho en el aprendizaje máquina y algo a lo cual a mí me ha interesado bastante es que de pronto uno le puede ayudar a que encuentre esa solución que de alguna forma está en su espacio hipótesis porque lo puede aprender como tú dices que teóricamente lo demuestra que lo puede aprender ¿no? técnicas como curriculum learning por ejemplo es una de ellas ¿no? que de alguna forma en este caso se mezcla la estructura de aprendizaje con el procedimiento de aprendizaje ¿ya? lo tuyo ha ido más impresión con respecto a la estructura de aprendizaje y que demuestra de que mira si lo hago bien voy a llegar pero el problema es ¿qué significa hacerlo bien? que vendría esta otra parte del procedimiento de aprendizaje que yo no sé a los muchachos les insistí bastante en el grupo que yo llamé esto coaching your neural network algoritmes ¿no? como ser un coach y mi pregunta va por ese lado si tú crees que los resultados que tú estás teniendo también podrían dar luces acerca de esos procedimientos ¿no? de cómo yo podría hacer un coaching para facilitarle que esta estructura llegue a esto que potencialmente tú demuestras teóricamente que puede llegar ya sí te entiendo te entiendo es una súper buena pregunta yo creo que he estado así como para ser bien sincero he estado bien lejos de pensar en ese problema específicamente ¿puedo decirte un poco cuál es la motivación para estudiar estas cosas de mi parte yo creo que ahí uno podría tratar de llegar a como a lo mismo que estáis preguntando tú que finalmente lo que a mí me pasa cuando veo muchos papers de deep learning en particular es que hay muchas cosas que se meten en la arquitectura que están más como driven como que están empujadas porque qué cosas me funcionaron mejor en la práctica y lo que yo he tratado de hacer con mi investigación es ir como al revés como tomar una cuestión y ver cuál es el impacto de algunas de las decisiones de la arquitectura porque eso me permite decir ok si yo cambio esta parte de acá yo sé en la teoría que voy a andar mejor ahora puedo ver en la práctica qué pasa y ahí claro el salto a la práctica es gigantesco como tú observás ahora el tema de lo que yo estoy preguntando claro si yo me di cuenta de que este pedacito tiene cierta no sé por ejemplo los posiciones del coin del transformer yo sé que los posiciones del coin lo estoy usando para algo en particular específico que posiblemente más allá de la intuición que yo estoy mirando cuando veo la demostración lo estoy usando para algo específico entonces eso me podría dar luces a mí de cómo se tendrían que ver mis datos para que eso específico para lo que lo estoy usando como sacarle más provecho pero la verdad es que estoy bien lejos de poder darte una respuesta satisfactoria pero definitivamente algo como interesante de mirar así como esta decisión de arquitectura de alguna manera implica que va a ser más difícil procesar este tipo de datos y por lo tanto posiblemente debería empezar por eso no sé si el currículum learning yo creo que empezáis por los más fácil o por los más difícil no lo acuerdo si es como en ingeniería empezáis por lo más fácil ya por lo más fácil pero en general cuando uno le enseña a la gente no sé en ingeniería lo mata con cálculo después se va con cosas más simples pero pero ahí es donde uno podría ver cuáles son los más difíciles y los más fáciles dada esta estructura que yo le agregue pero no he pensado en eso la verdad ahí yo creo que falta la parte optimización del landscape de la función de cómo el procedimiento y la misma arquitectura te afecta ver las tasas de convergencia yo creo que ahí falta otra patita otra herramienta para complementar y lo otro que pasa es que de hecho ahora estaba en un rebata con un reviewer que esencialmente claro todos los resultados que mencionaba Álvaro del Universal Approximation Theory lo que vemos de que se da en GNN el el WLT todo para demostrar algo formal necesitaría hacer suposiciones que son bien poco razonables o sea en la práctica por ejemplo la primera suposición que así es que tenés precisión arbitraria en tus números de puntos flotantes porque si no tenés precisión arbitraria no voy a hacer nada o sea en la teoría si tú tenés precisión fija si tú asumís que todas tus cuestiones tienen 64 bits entonces teóricamente todo es finito y por lo tanto todo es fome pero entonces claro tú así esas suposiciones que es una suposición extremadamente alta yo ahora tengo precisión no infinita precisión arbitraria pero todo lo que yo quiera entonces hay algo que falta ahí entonces si yo me restrinjo a precisión finita si bien las cosas se van a atribilizar desde el punto de vista teórico desde el punto de vista del entrenamiento o de la optimización que es lo que te has preguntado tú Hans yo todavía podría hacer esta más de decir algo es como decir no sé si esta cuestión tiene tal expresividad y yo voy restringiendo y restringiendo la cantidad de bits que estoy usando en mis números reales cómo va variando esa expresividad desde el punto de vista de aproximar por ejemplo eso está bien abierto yo he visto un par de papers pero realmente porque la evaluación se vuelve exponencialmente más difícil de manejar yo no sabría qué técnico usar para demostrar nada en ese caso pero definitivamente es algo que uno podría estar mirando Sí Súper Gracias Jorge Dale Jorge Sí Yo tengo una duda sobre la moderación que no me acuerdo cuál era el término específico que usaste pero era como hay un paper que nos dice que las ACGNN son equivalentes al WL3 que a su vez es equivalente al FUC2 pero después en tu paper mostré que las ACGNN son menos expresivas que FUC2 entonces ese círculo siento que hay algo raro Ya sí claro parece como una contradicción ¿no? Sí eso Claro y es porque cuando tú vayas a demostrar equivalencia tenés que ser muy específico en dónde aplica tu equivalencia entonces la demostración entre la GNN y el WL3 es específicamente para fórmulas no para fórmulas pero para identificar grafos que sólo no son isomorfos ¿ya? y la relación entre el WN test y FUC2 es esencialmente para identificar fórmulas que se evalúan sobre los nodos entonces ahí es donde tú tenés como una cuestión que te falta ¿no? y eso fue lo que hicimos nosotros nosotros dijimos ya ok entonces ¿qué va a pasar con la GNN cuando yo las quiera usar para clasificar nodos que es lo que uno hace cuando está clasificando proteínas o cuestiones que tienen que ver con los autores de ciertos papers una red de autores tienen que ver con los nodos no con una clasificación para el grafo completo ¿sí? entonces ahí es donde uno dice ya en ese caso no aplica porque nosotros no sabemos qué pasa entre el WL test no es para nodos específicamente o la GNN perdón el resultado entre GNN y WL test no es para nodos es para grafos yo quiero clasificar grafos ¿sí? entonces ahí es donde nos faltaba esa línea porque al principio de hecho cuando yo miré dije este problema está resuelto ¿sí? o sea no tengo que meterme aquí porque ya sé que estas cosas son equivalentes y me acuerdo que lo conversé con Juan Reuter porque él tiene más de la o sea los dos venimos de la parte lógica pero él está más más en esa parte entonces ahí pudimos hacer rápidamente contraejemplos para esto entonces ahí tú decís como ¿qué diablo? pues si hay un contraejemplo entonces hay algo raro entonces te metía que es como cuando tenés que meter al código del no sé si a usted en el espacio si usted le ha pasado que leí un paper y si no te metía al código del paper no sabía exactamente cuáles son los detalles tenés que meter el código para ver los detalles si no el paper te explica muy a alto nivel entonces ahí te metía los detalles de la demostración y de los teoremas y te di cuenta de que hay algunas cosas que faltan ¿sí? lo que nos faltaba en este caso era cuál era el poder expresivo de la GNN para clasificar nodos ¿alguna pregunta más? porque estamos en la hora ¿sí pasó rápido? ¿tú entretenido? Bueno solamente un par de comentarios prometo no van a haber más de un minuto les quería comentar un poco de las otras cosas que estamos haciendo porque yo sé que hay gente que ha estado mirando algunas de estas cosas y sería interesante de repente ponernos en contacto y eso alguna de las cosas que estamos haciendo con respecto a GNN es por ejemplo mirar esto de cómo nos ayudan estos resultados para poder explicar lo que hace la GNN entonces yo ya sé que la GNN es un equivalente a cierta lógica entonces yo podría tomar una GNN que ya está entrenada y tratar de extraer cuál es la fórmula que está representando una aproximación a esa fórmula y esa fórmula podría ser bastante más entendible para un humano que los pesos de la red esa es una de las cosas la otra que la menciono porque yo sé que hay alguien que cuando a alguno de mis estudiantes le pedí que leyera el paper de la de la neural state machine que son una forma de procesar grafos pero que que se ve medio distinto a cómo lo procesan las GNN y ahí no está claro tampoco la relación entre las dos arquitecturas es verdad que una GNN equivalente a una neural state machine o cuál de las dos es más poderosa y ahí buscando nos encontramos que él me dijo hay alguien de la PUP que la única implementación pública que hay de neural state machine no pudo encontrar otra Cristóbal bueno bacán creo que se llamaba Cristóbal entonces la idea era cómo voy a hablar a hacer funcionar esas dos cosas también juntas desde el punto de vista teórico es bien interesante y lo otro que yo sé que Álvaro trabaja harto con imágenes uno de mis estudiantes también está tratando de usar graph neural network para hacer explicación desde desde videos es como video captioning la hipótesis que tiene él es que si tú podías ver cómo van cómo van moviéndose los objetos ahí con una estructura más tipo GNN podía hacer mejor captioning no sé si va a funcionar realmente pero si es otro de los temas que estamos mirando si a cualquiera le interesa nos puede mandar un correo conversamos por ahí eso super dale de nuevo muchísimas gracias Jorge por la charla estuvo muy muy buena muchas gracias por acompañarnos y también y también muchas gracias a todos por venir a una nueva reunión del IALAB nos veremos la próxima semana con nuevos invitados muchas gracias a todos chao